Por eso cuando nosotros miramos eso, entonces recién desde ahí en adelante, a la hora de ver cualquier tema, ya nos estamos poniendo que eso cuadre con nuestra manera de ver las cosas, con nuestra cultura, porque cada nación tiene su cultura, con nuestro estilo, porque cada nación tiene su estilo. Entonces ya no podemos decir, no es que mira, unos son palmera, otros son banano, otros son cedro, otros son guarango, rojo, o sea, árboles que salen en diferentes climas. No, aquí todos son simplemente árboles sencillos, pero lo que marca la diferencia es con qué árbol se han unido, con qué resina, de qué árbol. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya uno toma eso, ya nunca se hace problemas, ¿por qué? Porque ya no está apelando a cómo él ve las cosas, no quiere arreglar, por eso Pablo dijo, no andamos con astucia, torciendo la palabra de Dios para que encaje con lo que nosotros vemos, sino simplemente como está ahí. Y acuerda cómo la vio Dios, le entregó Dios al profeta. Eso nos saca del cuadro. Entonces cuando dicen, no, pero yo no la veo así, discute con el mensaje, discute con la Biblia, ¿no? Porque ahí está. Y eso es glorioso. Y eso Dios respalda. ¿Por qué? Porque para que tú tengas éxito tiene que haber en ti la simpleza de que no te has metido en el cuadro. No has metido tu gusto, no has metido tu manera de ver las cosas. Solo quieres hacerlo como ya está establecido, por Dios y revelado con el mensaje. Es la marca de la bestia, ¿no? Meterse en el cuadro. Meterse en el cuadro. ¿Por qué? Te metes en el cuadro. Y este también se metió en su iglesia. Entonces cada uno tiene su enfoque. Entonces, ¿qué haces? Pero bueno, hay que amarlos, se juntan. Y cuando se juntan, no están viendo lo mismo, porque no hay dos hombres que vean lo mismo. Cuando la persona obra en su propia manera de ver, no hay dos, no encontrarás dos seres humanos que vean lo mismo. Por eso dicen, ni siquiera la huella digital encuentras dos en la tierra. Es tan increíble que ni siquiera es igualito. Pero es impresionante, ¿no? Entonces dice, si un hombre se mete en el cuadro aquí en su iglesia, un predicador, y este también aquí en su iglesia, con la excusa de que una iglesia es soberana, entonces para juntarse tiene que ser falso compañerismo. Porque ningún hombre va a ver igual que otro hombre. Está Robles Pino. Sí, Robles Pino. Todo era goja. Entonces, ¿qué sucede? Y el profeta dice, y el falso compañerismo es la marca de la vida. El falso compañerismo es la marca de la vida. Ahora, y es tan tremendo porque no parece malo, parece bueno porque... Pero ese compañerismo, verdadero y real, no es físico. Porque físicamente de labios honraban al Señor. Y Dios dice, pero es su corazón. ¿Y por qué no pueden hacerlo de corazón? Porque enseñan como doctrina... De eso simplemente es que salió. Así es. Y poner, pero le da la palabra de Dios. Me va a dar la contra. Hermano, pero me está dando la contra. Me está destrozando todo. ¿Sí? Pero también me da a mí la contra. La palabra de Dios no le va a dar razón a ningún humano. Así es. Por eso que lo primero que tú vas a chocar es con el búlbito. Entonces el otro predicador se va a decir por decirme a mí. Pero también a mí, pues. Porque la gente va a decir, usted predicó eso y ahora está haciendo. Y ya lo hablaste. Ahora te van a juzgar por lo que hablaste. ¿Se da cuenta? O sea, la palabra de Dios no viene a ser acepción de personas. No viene a decir, bueno, tú estás mal, pero contigo... Un golpecito así con el otro sí damos una paliza. En el mismo caso. Porque él dice, mira, ellos jugaban como hombres. Decían, hay que aplicar la palabra de Dios. Esa mujer ha caído en acto de adulterio. Hay que apedrearlo. Y el profeta dice, ¿y dónde ve el hombre con el que cayó en acto de adulterio? ¿Qué quiere un sacerdote? A ese hay que cuidarlo. Era uno de sus amigos. ¿Por qué no trajeron a los dos? Porque la Biblia no dice un adulto y un hombre. Los dos morirán. Los dos serán apedreados. Pero no, a la mujer no más sola. Igual, hay que apedrear la iglesia. Pero al líder, el siervo del Señor. El hombre de Dios, el ángel de Dios. Era el pueblo de Inglaterra de Baliza. El mismo sistema de fariseos y de doceos. La limpieza de Dios, el juego de Dios, tiene que empezar por su altar. Desde el púlpito. No hay para Dios, como dicen en India las vacas sagradas. En el Dios no hay ninguna vaquita sagrada. No sé. Todos somos iguales. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos la limpieza. Todos necesitamos un armagedón. Un juego sano. Que termine todo. Y, ¿sabe qué? Lo deja más liviano a uno. Para el ánimo. Para la fe. Para el gozo. Para tener en cuenta. De cómo poder servir mejor a todo el mundo. Pero cuando uno no es limpiado. Está cargado de tanto problema. Tanta preocupación. Deja que lo afecte todo lo de afuera. Que la palabra de Dios nos pone más liviano. Nos lava de todo. Estamos a ver. ¿Qué más hacemos? Pendiente de servir al Señor. Por eso dice. Si no pone su vida. Queda solo el grano. Pero si muere. Y cómo lo va a hacer. El que ama su vida. La perderá. Entonces dice Jesús. Esta es la condenación. Que la luz vino. Pero, ¿por qué los hombres no vienen a la luz? Para que sus obras no sean. Reprendidas. Porque así es lo malo. Entonces eso es. Por eso cuando nosotros venimos. La palabra de Dios nos va a dar la razón. Entonces venimos para que no nos den. Porque ese profeta dice. No busques jamás. Que la palabra de Dios cuadre contigo. Porque ella está bien. Tú estás malo. Ella no debe cuadrar contigo. Tú debes cuadrar con ella. Ese respeto que le tenemos. Trae los resultados. Porque si. Piénsalo. Si Mardoqueo honró a la persona correcta. Terminó en esa realidad. Nosotros. Nuestra realidad. Es siempre la que amamos. La que honramos. Si lo podemos honrar a uno más grande que a suero. Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más grande que a suero. Y si estamos ahí a la puerta del palacio. Que es Cristo. A la puerta del palacio. Vigilando. Que nadie. Todo contra suero lo atacamos. Una idea contra suero. Rápido denunciamos. A ese único que está armando la rebelión contra el rey. Un razonamiento. Vigilando que al rey no le pase nada. Que a la palabra de Dios. No estemos yendo contra ella. Entonces. ¿Qué se ha hecho contra ese Arturo? Que siempre anda vigilando la mano. No se ha hecho nada. Quiero honrarlo. Dice el rey. ¿Te da cuenta? Porque Dios no se olvida de cada cosa que hagamos. Piénsalo. Si quedó registrado la obra hecha a suero. Que solo es una sombra. ¿Cómo no va a quedar registrado la obra que haga uno? Al más grande que suero. Eso debe traer satisfacción por cada cosa que hacemos. Nunca debemos tomarlo. Ah hermano. Yo he hecho bastante. Ya me cansé de hacer. No. Yo tengo que entender. ¿Cómo que me cansé? Lo mismo que dijera. Ya me cansé ya de cobrar mi salario. Todos los días cobrando salario. Ya no. Ya no quiero cobrar. La gente no se casa de eso. Sí. Porque sabes que de eso dependen los recursos para. Adquirir lo que suple tus necesidades. ¿Sí? Más mejor salario y mejor. Y más justo salario y más justa recompensa lo da Dios. Y las empresas aquí pueden ser injustas. Pero no Dios. Aparte que trabajamos para nosotros mismos. Nos pagan. Porque este trabajo para nuestro bien. Y tu bien nos paga. Ya, pero hermano. ¿Dónde vas a encontrar otras empresas? Por eso el secreto es lograr enfocar correctamente nuestra forma de ver las cosas. Porque antes, por ejemplo, uno lo ve, lo ve de la manera tradicional. Y es, y es, y es, y es terrible. Porque de la manera normal que tú lo ves, hermano, tengo, y te digo, uy, tengo que viajar. Bueno, yo lo veía así, hasta dos años atrás, a tres. De modo que cada viaje para mí era, pues, un, un martirio. Era un tormento, era tan difícil, porque para cada reunión salen legiones de diablos a impedir eso. Y como yo lo veía de la manera equivocada, me afectaba. Cuando empecé a leer es la manera de que ve las cosas. No, pues digo, yo no, yo nunca le estoy haciendo un servicio a Dios en vano. Porque ni siquiera un vaso de agua es en vano. ¿Cuánto más ayudar al compañerismo? Ja, estas son, esta es inversión, son acciones en esa gran empresa de Jesucristo. Entonces, cada oportunidad que tengo, hay que hacerlo de lo mejor. Tú entiendes, no me estoy sacrificando, no estoy malgastando nada, no estoy perdiendo nada. Todo es ganancia, y más ganancia, y más ganancia. Todo es siembra, y siembra, y siembra. ¿Me cuantan? Entonces, de esa manera, ya no lo haces quejándote, ya no lo haces, ya no lo haces, ay, que mucho trabajo. No, eres feliz, ya no es trabajo, es diversión, es gozo, es alegría, es privilegio. Para tener el líquido en la barulosa boca. Exactamente. Disfrutas, serias feliz, porque Dios es justo. Porque en este día, no tienes competencia si quieres servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a nadie le interesa servir el alma de la gente. Pero que nadie tiene esa tienda Oye hermano Es como que estuvieras vendiendo un producto Y estuvieras Muchos clientes ¿Por qué no abren otra tienda? Solo vienen a mí a dejarme plata aquí Y por adelantado todavía me pagan Ya no soporto esto Más bien estás feliz Qué bueno ¿Me entienden? Y no salir de esta casa Cárcel Y no ir por Ecuador ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces uno tiene ánimo Y ese ánimo hace ver las cosas diferentes Y actuar Actuar diferente Piénsalo ¿no? Ve los hermanos invirtiendo Ahora sabemos que no nos No nos sobra el dinero Que ya no sabemos en qué gastarlo No, no sabemos que no es así La gente de afuera El dinero aparece para las cosas Sí, justamente Yo les digo algo Un misterio Un misterio Gastamos, hacemos de todo Y el misterio es que no tenemos menos ¿Sí o no? Y si no lo hiciéramos ese gasto Tampoco tuviéramos más Es un misterio hermano Y antes, porque antes no hacíamos eso Y teníamos menos No, me dice mi esposo No, no viajemos porque esa platica La vamos a usar para otra cosa Si le digo yo es que esa platica no existe Si no viajamos no existe ¿Y no existía? No lo tienes en cuenta No lo tienes en cuenta ¿Ya para viajar? Que si, si 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 poderosas. ¿Por qué? No es porque la gente sea poderosa, es porque la palabra de Dios es tan poderosa que se le está tomando en serio. Estamos recién explorando el mundo de recursos sin límites, que es la palabra de Dios. Y tenemos expectativas. Dios todavía nos deja en la tierra. Dice, hermano, no vamos a detenernos. No vamos a detenernos. Como decía dice el profeta cuando lo criticaron a David por gozarse tanto en el Señor lo criticaron y le dijeron que era esto lo otro. Y David dijo ¿Qué? ¿Eso me hace bien? Y el profeta dice que le dijo ¿No te gusta eso? ¿Te molestó? Pues prepárate porque mañana no va a ser mejor. ¿Se nos sea complejo? No perdió su paz, no perdió su atmósfera. No esperó que ella lo entiende y lo apruebe. Es el secreto. No estamos esperando que la gente apruebe a ver si estamos bien. Porque hermano, nos morimos y sigamos esperando. Mientras lo piensas, sigo disfrutando. Porque algunos dicen hay que vigilar, hermano. ¿Hermano, y cómo es esto? No sé. Hay que estar vigilando porque la verdad esto está medio raro. Mientras vigilas, nosotros sigamos disfrutando. Porque no sabemos si hay un mañana, hermano. Este es nuestro día. Este es nuestro tiempo. Esta es nuestra hora. ¿Sí? Esta es la hora de nosotros actuar. Hermano, Abraham vivió su día. No esperó un mañana, vivió su día. Pablo vivió su día. Timoteo vivió su día. Y a Isaías, este es nuestro día. Este es nuestro tiempo. No somos como el joven rico. Alma tiene muchos bienes. Eres joven. Mejor disfruta que tal vez algún día lo harás. No tenía algún día. Ese era su día. Por eso hay una cosa que hay que vigilar. Uno tiene que lograr mirar las cosas para que tú te hagas fuerte en tu determinación. Por eso es que la Biblia nos muestra los dos cuadros. ¿Sí? El cuadro aquí y el cuadro al otro lado. Jesús hizo eso. Por eso, yo vigilo al otro lado. Vigilo al otro lado. ¿Sí? Estaba leyendo, dice, un estudio que han hecho. A todas las personas dicen que ya están agonizando. En sus últimos momentos. Entonces, una encuesta que han ido haciendo un estudio. Dice que le preguntaba, y en este momento, tú te arrepientes de algo. O sea, ¿qué es lo que? Si algo tuvieras que arrepentirte, si algo tuvieras, piensa en todo lo que has hecho. ¿Cómo valerías tu vida? La verdad, lo que ahora me duele es no haber hecho algo más. No haber decidido. No haberme arriesgado por ser mejor padre. No haber hecho más de lo bueno que hice, no haber hecho más. Eso me duele. Porque pude haberlo hecho más. Pude haberlo hecho mejor y no lo hice. Lo esperaba algún día. Entonces, cuando yo me pongo al otro lado, yo no quiero llegar. No quiero llegar al otro lado. Porque el joven dijo al otro lado, dijo, pero padre, mis hermanos, ahí sí quería hacer algo. Pero cuando tenía todo el dinero, tenía toda la vida, dejó que eso lo influya y no puso fuerza en lo que realmente tiene más valor. y esa gente se lamenta de las cosas que no ha hecho de bien para su familia. Porque en la dice, todos, todos, justo a la hora de morir, piensan que no hicieron lo suficiente por su familia, que mucho se dedicaron a lo material. Sobre todo, dice la gente delineada, ellos dicen, ¿por qué no hice más por mi familia? Justo a la hora, pero mientras están todavía con salud, ya mañana, ya, o sea, nunca le dan el tiempo a su familia, nunca, pero cuando a la hora que están yéndose, se lamentan. Entonces yo digo, no quiero llegar al otro lado y ahí recién lamentarme ¿por qué no hice más? Digo, Dios, déjame saber qué debo hacer aquí para que al otro lado yo diga, lo que yo sabía que debería hacerse, lo hice. Si ya sabes que algo debes hacerlo, no lo costaré. Si sabes que puede ser un mejor ejemplo, una mejor cartelera, no esperes un mañana, porque al otro lado vas a estar infeliz. Porque sabes que lo debiste haber hecho y podías y no le hiciste esa infelicidad, ya no se puede arreglar. Y ahí está el joven Enrique con esa infelicidad. Entonces yo aquí, yo digo, yo al otro lado no quiero llegar así. No quiero llegar así. Si hoy veo que algo es bueno y debe hacerse, déjame hacerlo, pero hacerlo de todo corazón. Por eso, cada tema, buscando lo que deba hacerse, no importa si la gente lo agrada o no, pero el alma del creyente será satisfecho con lo que Dios nos ha enviado. Y eso quiero hacer. Busco investigar y sé que todavía estoy ciego a muchas cosas, seguro, porque la palabra de Dios es infinita. Pero no, yo le pido a Dios, no quiero llegar al otro lado y lamentarme que no hice algo bien. porque dice 99% de todos los que están yéndose se lamentan que no le dieron la atención a los que vivieron con ellos como de que quisieran haberlo hecho. Eso les duele, se lamentan todos. Es una encuesta que han hecho sobre todo la gente con resultados naturales, con muchos logros, con mucha economía. Si algo tuvieras que lamentarte no hice profe, sabía que podía haberlo hecho, ¿por qué no lo hice? El mismo Steve Jobs. Piénsalo. La empresa más poderosa casi del mundo por mucho tiempo. Ahora, no sé, a veces baja segundo puesto, tercero, así. Pero así se mantiene. ¿Qué dijo al final? Al final, dijo, nosotros cometemos un error los seres humanos. Le ponemos, tenemos metas y nuestras metas es el dinero, es la abundancia, es la gran de posiciones y lo logramos y cuando lo logramos nos detenemos, damos vuelta ahí. No vayan a hacer eso, por favor. Denle tiempo a su familia, amen a su familia. Gasten tiempo con los seres humanos porque cuando llegamos a este momento nos damos cuenta que invertimos tiempo en lo de menos valor y en lo de más valor nunca invertimos. pero eso se da cuenta justo cuando está yéndose, cuando ya no podía hacerlo. Yo no quiero llegar a eso. Quiero hoy abrir mis ojos a qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer por gente que sí tiene hambre por la palabra de Dios? ¿Qué sí le da importancia? ¿Qué sí hace un esfuerzo? ¿Qué sí muestra actitud? No quiero postergar. Sé que no lo hago como debo hacerlo todavía, pero si algo puedo hacer y cada día prepararme para hacerlo mejor. ¿Sabe por qué? Porque es un negocio del reino de Dios y en los negocios de mi padre no me necesaria estar. ¿Qué estaba haciendo? Compartiendo la Escritura, hablando la palabra de Dios y ese negocio la gente no... Quieren ser de todo. Quiero ser arquitecto, quiero ser arquitecto, pero no quieren ser parte del negocio del padre. Pero cuando esto termine de nada me va a servir la carrera de doctor porque al otro lado no hay gente que operar. De enfermero, al otro lado hay gente que atender. No hay hospitales donde trabajar. No me va a servir de maestro porque no hay universidades al otro lado. Ni arquitectos no hay. No hay construcciones al otro lado. De abogados, no hay casos al otro lado que defender. ¿Qué hallaron en la lección? En esa hora, ¿sí? En esa hora vamos a darnos cuenta que realmente nunca le dimos atención al ser humano. que está a nuestro alrededor. Sobre todo nosotros, que ellos solamente miran eso, pero nosotros entendemos el pueblo de Dios. Gente que realmente está hambriento y sediento y su alma angustiada sin la palabra de Dios. No sabemos cómo ayudarle. y no nos preocupa ayudarlo, entonces no nos preparamos para hacerlo. No sabemos cómo ayudar eso. Pero, ¿sabes? Es una gran labor si uno ayuda el alma de la gente. Pero no lo vas a ayudar si no quieres ayudarlo, si no nace en ti, Dios no te va a forzar. Pero él ya nos avisó en su palabra, nos dijo, orada al Señor de la Mies, que envíe obreros a su miel, porque la Mies es mucha, los obreros pocos. En otras palabras, poca gente le interesa, poca gente le pesa la responsabilidad del alma de la gente, de la condición del alma de la gente. Que un alma saludable, eso es todo. Porque si para las demás cosas son capaces, piénsalo. ¿Por qué no volcar esa misma capacidad a favor de sus almas? Porque va a terminar todo esto. ¿Sí? Y al otro lado, piénsalo, pero si trabajamos por el alma de la gente, ¿Ah? Mira el hermano Bosgur al final del camino, dice, dos horas. Se levantó de su cama y empezó a saludar a los que había él ganado. Dicen los demás, mira, que todos asustados. Dos horas. Ah, dice, tú en tal lugar te convertiste, sí, y hablaba, y hablaba, pero ellos no escuchaban a los otros. Pero él lo reía, lo saludaba, listo, terminó de saludar, se acostó y se murió. Y por qué hermoso llegar al final de su camino, de esa manera. ¿Sí? Por eso que Jesús dijo, consumado es. ¿Qué satisfacción? He acabado la obra que me dijiste que hiciese. Pablo dijo, busco yo, lograr aquello por lo cual Dios me alcanzó. A todos Dios nos alcanzó. No es el movimiento de un hombre, no es el movimiento de un hermano braca. Todos tenemos algo que hacer, el punto es lo queremos. Es el secreto. Por eso es que, ¿sabes qué? Ya estamos haciendo algo. Está solo hecho de que te ven ahí animado en la cámara. Ya es un desafío para alguien más. Uno tiene que hacer algo, algo siempre. Úsame, Señor. ¿Sí? Entonces uno, rápido estás al alcance. Que me alcance nada más estar de repente pendiente de un servicio animado. nada más me van a ver en la cámara, pero que, aunque sea que me vean a mí, que me vean con mi actitud de no rendirme, de pelear, de vencer, de ganar, de ser feliz. Eso ya es hacer algo. Muy grande. Porque si hay algo que podemos hacer. Y si a eso le sumas más, le sumas con una llamada, un bombo ayerimos, le sumas un viaje a visitar a un hermano, todos son acciones que estás sembrando en la mejor empresa. Mejor que Apple. Mejor que Microsoft. Inviertan, compren acciones. Cada uno está haciendo esto. Por eso, hermanos, su esfuerzo, su trabajo. Es un buen trabajo. Es una gran labor, compañeros. lo que ustedes hacen es una gran inversión. Y eso, dice Pedro, cuando tú tienes esa virtud, no te dejan estar ocioso. Siempre, siempre, en tu mente estás. ¿Sabes por qué? Para que los hermanos tengan aquí su viaje, tiene que haber estado en su mente primero, ese viaje. Y luego tiene que aumentar sus acciones, de que me lo gasto. Ah, no, pero voy a viajar. Privándose de gustos, privándose a veces de vanidades, que uno se da su vanidad. ¿Sí? Porque así es. ¿Y por qué? Porque tiene en su mente, lo tiene en su mente, lo tiene en su corazón, lo piensa y luego actúa y luego lo ejecuta. Reunión es así, que de mucho tiempo uno viene preparándose, preparándose con esa expectativa. ¿Cree que yo no voy a descender? Es una palabra usted en su empresa. Exacto. Si no hay empresa, no hay nada. Entonces viene, vemos verdades, vemos cosas poderosas, porque es una cosa poderosa lograr quitarse todo margen de duda acerca de la palabra de Dios para esta versión, otra versión, o esta traducción. Tú te lavas de eso y entonces tienes confianza ya. Por ese lado no queda nada de duda. La brea es de por esto, por la magia, entonces ya está sacando la brea por encima de todo. Exacto. Entonces ahora ya no hay duda, no hay nada. No sé, ¿estará bueno este terreno? ¿No será de repente un sismo alto? No, ya ves que este terreno seguro a toda prueba. De ahí para adelante depende de qué material colocó lo que de encima no vaya. Por eso Pablo dijo, el cimiento es bueno, solo mira como tú sobre edificas. Lo que sea, pero mira, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Asegúrate que la base es buena, nada más. Y es buena. La ropa. Aleluya. Hermano, bienvenido. Aleluya. Aleluya. Aleluya, hermano. Dios, mire, cuando uno viaja, yo sé por dónde hemos pasado y ¿sabe qué? Hemos hablado, hemos compartido con muchos, mucha gente, a veces cientos de personas a través del tiempo que lloran, 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 desesperadamente y cuando les hablé, un hermano, un hermano que se iba a bautizar y daba un paso y lloraba, se calmaba, daba otro paso y lloraba. Y decía, a mí no se me cocina porque yo no sentí nada y este hombre, yo, yo, claro, la palabra yo lo amo, pero así, me daba hasta miedo acercarme a esa persona. Y le digo, este hombre, es así. No sé, perdóname, señora, no quiero pensar mal, pero, esto no es así, esto nada más es tratar de impresionarse uno mismo o a otro. Pero bueno, vamos a dar la opción. Ni siquiera un mes duro. Y así fue con otro. Por emoción. Por emoción. Pero a veces habla, por ejemplo, con los hermanos, a veces está discutiendo y todo, y a veces uno dice, ¿funcionará o no? Pues habrá valido la pena este esfuerzo, ¿no? Es glorioso cuando ve después de tiempo la palabra de Dios y ahora, ver el resultado. ¿No? Hay que hacer más, hay que hacer más. Uno se anima a hacer fortalecer. O sea, están haciendo una obra, por ejemplo, a mí, es algo poderoso ver que los hermanos despierten y trabajen ellos mismos por la palabra de Dios. Porque no tienen que estar, hermano, va a venir, hermano, venga, déjene. no nada. Más bien sorprende porque ni se ni pensaba ver a los hermanos. Bueno, cuando yo me inicié a la última, yo le escribí algo para que me... sé que, así como ir acá, ah, no, pues le voy a preguntar a la hermana Macio el cuento. Así, ¿no? Y cuando el siguiente punto, usted me contestó de una forma que me quebró. mi hermana, porque me contestó así. Uy, me dejó peor. Uy, porque... Bueno, yo no sé si lo hizo consciente e inconscientemente, pero... Dije yo, uy, pero no olvides más a tocar el cuento a tu hermano archivado. No le vuelvo a preguntar nada. Porque me sentí terrible con la respuesta que me dio en el momento, pero en el teléfono acá, y yo allá, sentada. Ah, por la prédica. O sea, me dijo un directazo que yo soy un hijo y yo dije que nunca más me voy a buscar una de ellas. Entonces, pero no, yo no, no vuelvo a llamar, pero yo sí, solo, la verdad, yo lo que le tengo que preguntar a él, tengo que yo misma trabajar y estudiar. y bien que me pasó eso, porque yo dije que tal, porque yo no tengo alguien que... Es que, es que, como decían los hermanos, Dios responde lo que nosotros anhelamos, solo que obviamente no la responde como nosotros esperamos, ¿no? hay tantas cosas que a veces los hermanos preguntan o quieren preguntar y a veces en el servicio está dándose la respuesta pero uno no sabe, ¿no? Pues es que yo yo entendí eso, yo no sabe, creo que él sabrá que me habrá... Porque a veces, por ejemplo, yo leo, yo está, leo, me preguntan algo y estoy respondiendo y me da otra llamada y yo estoy seguro que le he respondido pero cuando después voy a revisar después de tiempo no se ha enviado eso. Me dijo... Y hasta ahorita, ¿verdad? Que voy a revisar a un hermano que me escribió de Paraguay y me llamó. Yo le he respondido pero voy a revisar si lo he respondido porque en mi pensamiento se lo he respondido pero... O sea, así y a veces una... De Paraguay. Sí, este... Entonces, ¿pero qué sucede si la persona realmente lo anhela, lo necesita? Dios lo hace. Sí, yo me sentí defendida pero por el Señor no me iba a... Porque una de las cosas que Dios quiere ver también es que la gente sea capaz. Sí, ¿por qué le pregunté eso? O sea, si iba a comer a la de Juan Armando para que me respondiera todas las preguntas que le iba a hacer. No, háganle este, porque eso me dijo, usted me dijo esta vez yo no soy amigo, yo amigo y amiga de él. Bueno, eso dijo unas cosas que... Según lo que... O sea, que no me acuerdo ni quiero recordarlo, pero más o menos así que... que cómo será que lo más terrible fue que una compañera se dio cuenta y me preguntó, no, voy a preguntar luego al hermano Amasio y me dijo así y yo, no, 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 porque no le he preguntado nada, porque se dio cuenta porque es que estábamos estudiando justamente en ese tiempo y como estábamos en la predica ella escuchó su respuesta y eso me pegó a ti, pero en el blanco me dio. ¿Quién en la predica? Me destrozó, puede ser, pero yo dije, no, pues, él ni sabrá que me habrá contestado, es el Espíritu Santo que me ha reprendido. Y Ivani me dice, Y Ivani me dice, ustedes, ¿por qué van tanto allá? Yo he escuchado las predicas, dice, a veces de, reprendi, reprendi, les da unas palizas y ustedes siguen ahí mismo. ¿Quién sin juicio? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Dice, es que sí nos merecemos. Es que la novia no va a ser juzgada dos veces y el juicio tiene que ser, pero, verdaderamente, la palabra que escudriña todo. Dios quiere un pueblo, ¿por qué? Porque Dios quiere mostrar que realmente el capaz es la palabra de Dios. Dios quiere mostrar eso. Dios quiere mostrar que la persona, sus hijos, son saludables. El profe dice, no son plantas de invernadero. Entonces, Dios quiere mostrar eso. No son delicaditos, ni nada. Entonces, a veces uno ni se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo que Manal dice, no me acuerdo yo nada. Yo digo, y vosotros no le ponen a la manzón cuando lo cuesta a ver. No sé. A ver, cuesta con eso. que, o sea, como que se sentía yo que, y eso recién apenas desde llegada de, de curada para Campoalegre, recién. Y yo voy a preguntarle a la información, ¿dónde consigo yo? Estaba empezando a estudiar el profeta. ¿Dónde? 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 no puedo yo ubicarme para curar el profeta? Algo así le pregunté. ¿Dónde contestó? me contestó la siguiente predica osea ah pero no aquí en el whatsapp no usted fue a la predica no me contestó nada me contestó fue por la predica en el mensaje siguiente de la palabra que usted estaba predicando y eso me interesaba tener amigos amiga yo era palabra y que usted yo bueno yo no se pero usted me contesto y yo dije no que de nuevo y yo no como para salir corriendo y la amiga mía me dijo claudia y le dije uy no que el hermano mancio nos da tan duro aquí en campo alegre después no de las predicas que cuando ya me pegó a mi pues y el hermano el hermano mancio es como si supiera todo aquí en campo alegre ahora nos queda en el blanco pero ese día uy yo me sentí más malo y dije pero va quien me manda porque tengo que tengo que esforzarme y tengo que estudiar y tengo que buscar mi ojos pero el hermano me gusta popar ¿qué veces? fue la primera pregunta que le hice y no más yo dije de un año sin hasta la última vez que le pregunté que le escribí pero ya no es por mi yo dije no llamo y le pregunto la idea pero me sentí pero yo digo que el Espíritu Santo pero yo digo que el Espíritu Santo es el que lo el que hace ese proceso porque a veces uno trata de si de que otras personas como si hay que a veces lo toman si dan las cosas lo toman de una manera personal es que en ese día yo hablo tan fuerte tan fuerte que me ha chicholó pero bien fuerte pero yo digo ojalá que ya no me dio cuenta yo de pronto ni se dio cuenta algún día lo diré ya que también por allá pero yo le dejo el celular ahí y esto porque le digo a las niñas porque el mensaje que envíen no lo abran porque si lo abren yo no veo usted ahí nada no reviso si pues entonces yo no reviso porque no aparece ningún anuncio ahí entonces a veces el diablo abre pero que excepción con todos los hermanos después empecé a preguntar cosas empezamos a la cámara y este hermanos como es eso de la pregunta y nadie nos contestaba y nos dejaban sin respuesta yo le dije uy que no querida a ella todo el mundo le contesta a uno lo que sea y cuando ya todo el mundo va para su casa ninguno le contesta nada porque estamos erradas eso nos pasó sobre la unidad que empezamos bueno y usted porque yo le decía yo le decía todos allá en la biblia han pasado por eso creen que hay un padre y hay un hijo y como ellos entendieron la unicidad como le entendieron que los cuentos que ninguno nos contaba nada sino que era como que se mete con como usted tanto predicó que cuidadito con nosotros las personas que entraban y que estaban erradas y que en todo el cuento pues sentíamos nosotras que estábamos en ese cuento entonces nadie nadie nos hablaba ni nadie nos respondía nada hasta que se dan las cosas yo le decía yo por lo menos yo creo y si así lo dice la palabra pues algún día yo lo creo y me decía pero porque lo crees porque ahí lo dice la palabra dice un solo Dios algún día lo entenderé eso es lo bueno cuando uno mira uno dice definitivamente la palabra de Dios se revela por la misma palabra y eso es lo que aprendí del profeta porque el profeta dice por ejemplo para explicar la semente de la serpiente son proverbios la mujer adulta la come y le dice y le dice no ha hecho nada claro la serpiente me engañó y comí no ves ahí dice comí pero en proverbio dice come y envia su boca y dice no ha hecho nada el adulto es un adulterio esta manera tan sencilla lo abrió todo pero con la misma Biblia entonces uno entiende eso cualquier tema en la palabra de Dios si lo dice es así y como voy a entender en algún lado está el entendimiento esta es la puerta para acceder en el antiguo testamento habla de uno solo y como lo entienden ellos de por qué está escrito en el antiguo testamento que hay un solo y en el nuevo dos, dos, mi padre, mi padre y yo y usted no tiene al padre no tiene el hilo de Dios no puede contradecirse después entendí a lo último que es la palabra es la palabra de Dios es la palabra de Dios o sea como el padre y el hijo es uno solo y como la Biblia es uno solo Jesús es un solo Dios a lo último ahorita el compañerismo que usted habló con el señor por allá no lo he retomado yo lo voy a retomar y bueno, me acabo de usar pero eso fue lo que pero nadie lo dice a uno no, es un trabajo como dice el pollito tiene que picar solo pero uno quiere escucharlo por ejemplo a mi me preguntan yo lo digo y eso es lo que sería más fácil si que uno mismo sea ayudado por otros ah si, tan solo uno un solo hermano solo uno una hermana me dijo hermana en la revelación de Jesucristo vaya a la revelación de Jesucristo ah, porque tiene un grupo de whatsapp ah, si, en whatsapp ah, en whatsapp no, si, este a veces van a dar bastantes preguntas a veces yo pienso que le he respondido no, si, este no, esa no me la contestó y la tocó no, la primera esa que le dije y me la contestó fue el, directamente así de pantalla y esta la hermana dio cuenta no, yo no le pregunté no, yo no le pregunté nada ella sabe yo le pregunté porque fue tan importante y yo volví preguntando y estábamos en eso, preguntando y yo le preguntaba y yo le dije jajaja jajaja ah no, pero usted es estudiosa no pues si no yo sabe, yo sabe es que, lo que pasa es que no debemos involatrar a nadie si, ese es el punto entonces, señor sabe cuando involatramos a una persona de una vez eres celoso eso, por eso yo sabía porque muchas veces exactamente nada más yo le dije hermano, ni siquiera se daría cuenta yo sé que, yo si sabía por donde iba yo no, si ese es el mejor daño meter al hombre en el cuadro no solo se hace daño uno también la persona si se lo crea porque yo conocí un hermano donde bien, 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 bien hasta que empezaron a decirle hermano, yo tenía un sueño que usted es el único que se va en el rapto con su gente y empezó a creerse terminó todo y es que uno siempre tiene que trabajar y avanzar pero vigilando que esté en el margen señalado por Dios hay dones por ejemplo uno mira como dicen los hermanos tiene la gente preguntas inquietudes le pide a Dios y a veces viene desde el púlpito la respuesta viene la predicación, viene la inspiración entonces entonces el hermano tal vez que no tiene preguntas esa pregunta dice pero yo sé que es por causa de que la gente está jalando la gente está necesitando eso porque Jesús dice que en su misma tierra ni él pudo hacer nada por la que la gente no quería oír nada pero cuando la gente tiene hambre tiene sed entonces Dios responde entonces no es no es el don que produzca las cosas sino es el hambre y la sed del creyente porque si la gente está llena yo he estado en lugares donde la gente no quiere saber nada es como que se rebotara algo todo vuelve ahí pero es glorioso cuando la gente está hambrienta está sedienta está deseosa de conocer más de la palabra de Dios entonces vienen verdades que ni uno mismo lo ha visto gloriosas y eso es por eso yo digo es especial reunirnos cuando el pueblo de Dios que ama a Dios se reúne y quiere saber de la palabra de Dios porque ahí es donde Dios viene a responder y a dar lo que preguntan y no solo eso sino a dar lo que necesitan o sea no solamente Dios y lo que necesitamos a veces no lo sabemos no siempre no lo sabemos solo sabemos lo que deseamos lo que necesitamos solo lo sabe Dios entonces muchas veces pensamos que Dios no nos respondió porque pedimos nuestro deseo pero en realidad Dios nos responde dándonos lo que necesitamos entonces pero de que Dios responde pues responde si el mismo decía en el antiguo testamento entonces preguntarme a mi preguntarme entonces igual cuando Job decidió digo yo voy a preguntar y tu me vas a responder ahora yo no voy a ser el que trae la enseñanza ahora yo soy el que pregunta el que quiere aprender y yo digo ahora si estas haciendo las cosas correctas entonces es lo mismo cada uno de nosotros capta algo de la palabra de Dios pero le falta mas entonces que es quiero crecer porque quiero avanzar mas porque porque no solamente es yo disfrutar las cosas de Dios también en mi corazón hay una carga que el alma de los demás también pueda ser libre pero como no solo deseándolo puedo ayudarlo pero teniendo algo que realmente por eso Santiago decía no basta que tu le digas a tu hermano Dios te vendía y esto y le envías igual de vacío tienes que darle lo que necesita pero no puedo dar lo que no tengo los quiero tener para dar porque es tremendo cuando uno quiere avanzar como te dicen no hay quien lo responda mucha gente porque la gente a veces no tiene capacidad de responder como le digo porque mucha gente ya lo tengo ya me lo aprendí y se confían en la mente pero a la hora que alguien pregunta yo lo se pero no se donde esta entonces no tienen capacidad de respuesta porque no anotaron pero en cambio la persona dice no le creo a mi mente mejoro voy a anotar si alguien pregúntame espera espera voy a buscar y lo encuentra si es un acto tan sencillo tan humilde pero yo digo si a Einstein hicieron una pregunta le dijeron díganos el secreto como llego a este nivel a descubrir todo esto cual es el secreto el dijo el secreto no esta afuera donde usted lo busco como entendió es que dice el secreto yo no busque afuera las respuestas yo lo busque dentro de mi como asi dice porque yo creo que el ser humano fue hecho por Dios y el mundo de su alma es infinito ahí esta todas las respuestas digo como puedes captar eso entonces dijo yo solamente me preparé para captar la respuesta yo hice la pregunta y me preparé para que a la hora que viene la respuesta esté listo como un lápiz y un papel nunca me faltó de mi bolsillo porque la respuesta si viene la gente lo llama esas corazonadas esas ideas esos momentitos donde tu captas cosas yo lo anoto ahí anoto las cosas y esas cosas que me vienen a veces mi sentido tenía pero después venía otra y lo anotaba y otra lo anotaba cuando lo ponía todas juntas ahí estaba el cuadro entonces la gente no sabe que la respuesta le están viniendo desde su alma pero como no viene todo el cuadro completo esto no lo hayan sentido que raro dice a mi me parece de esta manera y lo dejan pasar yo nunca dejé pasar una de esas corazonadas que me venían de esa inspiración ahí hay todas las respuestas a lo que yo quería saber porque dice anotaba una ni sentido tiene anotaba otra nada pero cuando anotaba todas y luego lo repasaba todas juntas ahí estaba todo lo que yo necesitaba entonces lo mismo el profeta dice cuando yo venía venía a él le venía pensamientos por ejemplo dice él estaba yéndose de cacería el profeta dijo yo quiero revelarles como encuentro mis sermones y dijo que la respuesta le viene no desde afuera le viene desde adentro desde adentro de él porque Dios le habla a su alma y el alma viene y nos habla pero la voz del alma es tan suave que ni lo prestamos atención entonces la persona que llega a ser sensible a eso logra el profeta dice dice que él tenía el entendimiento de que hay que examinar toda la doctrina de todas las iglesias hay que examinarlo no aceptarlo sin examinarlo pero no sabía cómo armar su tema entonces el profeta fui de cacería dice hay una cosa que yo aborrezco dice yo prefiero una mujer si la veo borracha la tolero pero que fume no puedo dice no puedo yo prefiero una mujer borracha no una que fume porque el cigarro es la peor cosa que puede haber es la plague de muerte y todo y antes que los médicos lo descubran él decía eso entonces cuando fue de cacería dice los demás que me han estado cazando dice y iban y fumaban y bota en la cajetilla de cigarrillo ahí su profeta va caminando y lo mira ahí y lo hace a un lado dice y se va cuando de pronto viene dice algo una encorazonada viene a él dice ahí está el título para tu sermón qué yo me estoy imaginando eso cómo así tú necesitas un título para tus sermones así y ahí está el título cómo que ahí está el título la frase está bien sólo está mal indicada ese cigarro no es digno de esa frase porque es que decía la frase el filtro de un hombre que piensa y luego decía el sabor de un hombre que fuma el gusto de un hombre que fuma ahora dice el filtro del hombre que piensa y luego dijo y el gusto del hombre santo y vuelve lo dice míralo ahí está tu título ese profeta hizo hizo obediencia a ese pensamiento porque parecía un pensamiento parecía una imaginación pero lo toma la atención porque Dios te está redando respuestas mire a mí me ha pasado casi siempre cada vez que pregunto algo yo creo que de 100 y unos 85% recibo respuestas las otras 15 me distraigo porque también viene seguro pero me distraigo y se me pasa por ejemplo cuando estaba predicando del nuevo nacimiento que el nuevo nacimiento es lo mismo que el Bautismo del Espíritu Santo y un hermano me llama y me dice está malo este hermano porque me leyó cuenta regresiva porque usted enseñó que no hay que creerle a usted sino a lo que el profeta dice claro y aquí yo tengo el profeta que dice el nuevo nacimiento es diferente al Bautismo del Espíritu Santo el nuevo nacimiento es diferente a adopción está bien hermano así dice el profeta de ese tema pero sígueme con el mismo tema es año 1962 ahora muéstrame el mismo tema en el 63 luego en el 64 luego en el 65 ¿sabe por qué? porque el profeta fue creciendo en su entendimiento él empezó a pasar de 1 a 2 a 2 a 3 a 2 no, 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 pero yo le señalo aquí pero sígueme mostrando hacia adelante porque yo te he mostrado hacia adelante y se cerró se cerró y digo no le acepto mire hermano le digo tú tienes que mirar los tipos ¿sí? cuando una persona cree es lo mismo es una pequeña célula palabra que dejó entrar como puede ser el bautismo puede ser la unidad de Dios puede ser la simente de la serpiente es una pequeña célula ¿sí? y de ahí adelante empieza a venir palabra sobre palabra hasta que se forma y la persona cuando recién es un creyente es como un pequeño feto en el vientre de una madre cuando recién empieza su feto y de ahí en adelante tiene que lograr formarse hasta nacer me dicen muéstreme en el mensaje ¿dónde el profeta habló eso? hermano le digo pero el profeta nos dijo ¿sí? que la creación revela el misterio de la redención que los tipos revelan eso no, 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 no yo quiero que él me diga como el profeta dice como usted lo dice el profeta vaya mucho y se cerró ahí pero hermano le digo tú me estás mostrando eso yo te estoy mostrando el libro de edades yo le mostré todito a las demás en el libro de edades el profeta dice el bautismo del Espíritu Santo y luego el nacimiento son las mismas cosas y el profeta dijo no hay ningún apóstol que haya dicho o sea es necesario nacer de nuevo y después ser lleno del Espíritu Santo sí, sí pero aquí el profeta dice y si hacerlo y ahora es como no le acepto nada mientras usted no me muestre que el profeta haya dicho que la fe en el creyente el cristianismo empieza como un veto y de ahí empieza a crecer hasta nacer el crecimiento hacia el nuevo nacimiento es como el pequeño en el viento y cuando nace porque ya está completo la imagen del libro dos días estuve con esa pregunta donde salió habrá algo así yo sí yo sí he leído que el profeta le enfoca pero tengo algo borroso no le he notado de acuerdo justamente yo estaba empecé recién la serie de leer el mensaje del 65 al 47 justo esos días yo termino de leer el 65 y ya estaba en el 64 empezamos pregunté ese día y lo dejé al otro día vuelvo a preguntar señor digo pero ¿cómo puede cerrarse el hermano si le estoy mostrando el resto de los mensajes? pero ¿cómo? pero eso que lo muestre en el mensaje pero si prometaba de todos los tipos pero ¿dónde está? pero es importante eso porque seguro que de repente el hermano lo arreglaba a otros hermanos y todos van a estar con esa duda ¿cómo le encuentro? vino así hacia el mundo interior lee el mensaje cosas que han de ser así cosas que han de ser o sea tú no escuchas nada pero te viene todo clarito ahí es más claro que que alguien te hablara así es más claro y es más poderoso que una voz pero no es una voz pero es más poderoso es otro lenguaje si vienes de cosas que han de ser cosas que han de ser si no hay acabo de leer ese mensaje no hay nada ahí ah dije pero yo pero nunca debo ser desobediente a esto no es ninguna vez me ha ido mal en esto vamos a ver leje el 64 y vuelvo otra vez en el mensaje de cosas que han de ser pero cantidad de páginas hable ese tema y yo no lo hubiera dado cuenta al siguiente sermón entonces lo puse todito las citas ahí pero lo dice así de contondente así destajando que cuando empieza su caminata cristiana es exactamente como un pequeño feste en el vientre de una madre y a esa verdad que es una célula palabra tiene que sumarle más célula palabra más célula palabra más célula no puede ser el credo del hombre no puede ser esto no puede ser lo otro entonces la respuesta Dios la responde Dios esperando que el Señor me responda pero el error de nosotros es que queremos oírlo queremos verlo con los ojos no esa respuesta Dios siempre la envía pero la envía tu alma y en el alma aparece la respuesta por un momentito es como cuando vas al banco y te dan un ticket y te dan un número te vas esperando llaman a 29 o se esto aparece nada más y aparece unos segundos si no va ya cambia otro a que sigue así son las respuestas no duran mucho si tu no le haces caso se te va por eso hay que estar bien atentos mi profeta dice cuando la voz vino y dijo este es el tercer jalón dijo eso no fue por afuera yo lo escuché adentro no lo escuché dijo pero yo sentía como que algo me hablaba adentro es el tercer jalón entonces Dios siempre responde eso pero al alma por eso David cuando hablaba de su alma como que hubiera hablando a otra persona alma mía porque te angustias dentro de miles porque te desespera tranquila si alma mía si vamos a ir a adorar a Dios él sabía que es un mundo más glorioso un mundo más grande y un mundo necesitado de Dios parecía como la como el siervo obrama por la corriente de las aguas así clama a ti oh Dios el alma mía se le entendía que la necesidad del alma solamente la puede suplir Dios y cuando él atiende a su alma esas verdades van a ser más fuertes más sólidas porque el alma saludable hace las cosas más exactas más precisas si entonces eso es la cosa por ejemplo yo siempre me preguntaba de 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 la escena final a ver a ver trabajamos predicamos el mensaje pero como sabemos que estamos llegando ya la parte final la escena final justo antes del rap que es lo último que va a tomar lugar porque quiero saber hacia dónde trabaja es lo último que va a tomar lugar me había preguntado unos tres meses antes del rap justo antes del rap lo último que tenga que lograrse que predicarse que establecerse en la gente lo último que tenga que tomar lugar cuál va a ser sí preguntaba miraba en los equipos y así predicamos en ese tiempo predicamos soldados invencibles perfecta todo ese tiempo por el 2011 por ahí pero preguntándose 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 cuando en una de esas estaba dormido pero venía la respuesta o sea venía la respuesta pero en mi consciente yo no la asimilaba pero así entre dormido yo decía lo vi lo vi saltaba lo vi pero vuelta en mi consciente decía pero que lo vi que vi yo me decía lo vi gritaba pero yo en mi pensamiento decía pero que vi que tanto me emociono que estoy viendo que vi no captaba por eso que al consciente demoraba en llegar pero mi alma yo lo disfrutaba que vi yo seguía y que vi y que vi cuando en eso ya me despierto con eso y que vi cuando llega y se dibuja éxodo 40 esa es la escena final y que hay en éxodo 40 cuando voy a leerlo cuando dice el pueblo y todos los trabajadores hicieron las cosas exactamente como Moisés lo dijo y todo se armó como Dios lo dijo ni Moisés podía entrar solo Dios hierró el templo ahí está la escena final es cuando el hombre salga completamente del cuadro cuando todos hayan hecho como Dios ha dicho Dios se mete a ese templo y se acabó el protagonismo del hombre la escena final si todo va a terminar cuando el hombre completamente salga del cuadro ya sé ahora sí ya sé aquí hay que trabajar ya y al protagonismo absoluto de Dios al protagonismo absoluto del templo porque el templo es cada persona con la palabra de Dios es individual es individual es individual entonces pero esa pregunta yo me la hacía me la hacía y vino la respuesta pero vino a mi alma porque mi entendimiento no lo entendía y yo me decía pero ¿por qué no? ¿por qué me gozo? ¿por qué me alegró tanto? ¿qué vi? y nada más viene a mi mente y me decía éxodo 40 pero mi alma lo disfrutaba y ni se veía a qué por eso el alma ve cosas antes que la mente y cuando mi mente nada más llegó éxodo 40 y cuando voy a éxodo 40 pues la unidad de templo y Dios ni Moisés por eso los 144.000 ¿qué? siguen al Cordero ni a Moisés ni a Elías solo al Cordero es la misma escena de éxodo 40 cuando Salomón habla hablas pero en el gozo del alma sí por eso que cuando Jesús por eso se conocía a los hermanos ¿no? el reposo sí pero ¿de qué? Jesús dijo hallaré y descanso para vuestra alma hay varios reposos el físico entonces cuando era el tipo afectaba al físico pero el físico es temporal pero cuando es el alma el reposo dice como Dios en hebreo también lo especificaba bien que Dios nunca volvió a obrar sino que en las obras ya no volvió a hacerse en el punto de la creación exactamente en eso mismo tiene que ser uno ya no... por eso dice el reposo de Dios el alma y este es el del alma para vuestra alma para vuestra alma para vuestra alma sí hay un enredo ahí que yo le hablo a los adventistas le digo bueno que el Señor el Señor es mayor que el sábado está hablando que es mayor que el día hoy es el día mayor que el Señor bueno eso sí pero bueno algún día no hay enredo sí sí uno siempre tenía que mantenerse expectante lleno de buenos deseos y de cada vez que nos toca pues la oportunidad de hacer algo hay que hacerlo bien hecho por eso le digo hermanos el mundo sobrenatural es más real que el natural la ciencia mismo prueba eso mientras operábamos con un caballo físico la fuerza la velocidad todo estaba limitada pero cuando y no habrá la posibilidad de que ya no seamos caballos visibles está loco porque pones el caballo que otra fuerza cambiamos el del elefante más fuerte pero más leve el camello pero como mejoramos eso bueno dijo que tal si logramos entrar a un mundo donde el caballo ya no sea visible sí en ese tiempo era locura sí les dijeron que como a muchos religiosos dijeron que él quiere traer en cena a la bestia sí y lo satanizaron bastante en su tiempo pero lo logró ¿quién dijo eso? Henry Ford el carro tantos caballos en el carro tantos caballos y no se ven y dice ¿de cuántos caballos es ese motor? 200 caballos ¿dónde está? a ver sí por ejemplo ¿cuántos caballos son? 2.5 2.5 2.500 caballos se da cuenta como un motorcito pequeño ¿se da cuenta? 2.500 caballos hay que darle pato porque come mucho se da cuenta que surgió en la idea por eso mire toda cosa tiene que empezar a establecerse en nuestro pensamiento por eso cuando cuando Henry Ford hizo algo que marcó marcó la historia y a eso le engrandeció a él porque cuando todos ni bien él sacó el vehículo los demás sacaron y sacaron mejores modelos que el dice el modelo más feo era el modelo T modelo T y los demás empezaron a sacar más modelos más colores mejores diseños pero era el motor sí entonces y el modelo mejores lo estaban ganando completamente y todos lo aconsejaban que cambie de modelo que cambie de modelo no querían ¿por qué? para cambiar de modelo tenía que cambiar de costos y él no quería que la gente tenga un costo alto pero ¿cómo combatir con ellos? entonces él diseñó, vio, lo visualizó y hasta que lo creyó el modelo B8 de 8 de 8 de 8 cilindros le dijo a sus ingenieros quiero este modelo de motor todos sí vio 8 dijo hágame el estudio hicieron el estudio le trajeron la respuesta no se puede él dijo sí se puede no eso no existe sí existe ¿dónde existe? aquí en mi mente no 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 lo hacen o se van lo despidió seis meses de trabajo pero de noche amanecía volvieron a los seis meses le dio tiempo no les voy a pensar le doy tiempo pero seis meses y vinieron y dijeron no hay bueno dijo sí existe si yo lo tengo en mi mente es porque existe y así es que lo hacen o se van eso sí es serio que se van se pusieron a trabajar y en seis meses después lo sacan del modelo ahí sí dice que demoraron años en alcanzarlo en ese modelo ahí sí eso fue su éxito entonces dice un año demoraron en hacerlo todos los expertos pero si existe porque existe acá como puede existir en mi mente algo que no existe y el profeta ya viene y dice si hay un abismo que llama tiene que haber otro que responda entonces cada pensamiento cada pensamiento que te viene es porque la respuesta está ahí el que el alma clama mire mire Bartimeo el profeta nos habla de este anciano que era ciego un moreno y en ese tiempo dice era prohibido que un hombre blanco se acerque a un moreno en Estados Unidos era contra la ley si segregación entonces pero dice el profeta le está saliendo del oculto y este y este anciano dice que llama hombre de Dios ten misericordia de mí gritaba no sabía por dónde estaba su hijita nada malo estaba ahí hombre de Dios y él dice tanta voy a que no oía nada dice el profeta cuando yo sentí un jalón algo que me jalaba me di vuelta y empecé a mirar dónde está eso que me está jalando porque él dice no no lo jaló físicamente era la fe que lo jalaba piénsalo la fe lo jalaba él lo percibía quién me está jalando empezó a mirar hasta que vio dice que ya estaba que gritaba hombre de Dios él dijo me está llamando voy a ir a todos los que lo estaban rodeando para sacarlo de ahí porque había mire qué usted va a ir allá no sabe que estamos en tal estado y aquí es contra la ley él dijo Dios me dice que va a ir mire y luego le pregunta dice hombre de Dios le dice ¿cómo se llama usted? y lo toca el profeta dice estoy buscando dice un tal Branca el hermano Branca sé que él es un hombre de Dios y quiero que y le dice ¿cómo usted sabe que él puede ayudarlo? ¿cómo usted sabe? mire le dice yo tuve una madre que nunca yo soy testigo que nunca mintió en toda su vida así le dice y dice y yo me he estado preguntando dice que soy una carga no puedo hacer nada me importa mi familia y todo quisiera yo ¿cómo pudiera estar sano? y anoche yo soñé tres veces y mi mamá me decía que venga aquí a este lugar que acá hay un don enviado de Dios de un hermano Branca que él orará por mis ojos y me sanaré y el profeta empezó a llorar y el otro le dijo que usted no sabe nada de él yo soy Branca el profeta estaba impactado como él deseaba cuando él deseaba ser sano ¿sí? ¿por qué deseaba ser sano? porque en ese lugar había alguien había un don que sí podía sanarlo por eso que él deseaba su sanidad porque ahí estaba la oportunidad no podemos desear nada que no haya la posibilidad por eso que los deseos existen si los deseos existen es porque existe la posibilidad para ese deseo antes de saberlo antes de saberlo antes de saberlo por eso que Jerifor aprendió porque él trabajó tantos años de esa manera si no había quien lo apoye no había quien todos los que lo apoyaban perdían su capital y nadie quería saber nada porque se llevaban locos y todo y cuando entendió que si algo viene a tu pensamiento a tu deseo es porque existe y no está lejos ahí está ese era el cumplimiento del producto de la ciencia aumentará todos los que la ciencia aumentó ¿por qué? porque ellos jalaron es paralelo y mira la Biblia nos narra igual de por ejemplo Bartimeo dice el profeta que Bartimeo dice Jesús iba a Jericó y cuando Jesús está yendo a Jericó y está cerca de Jericó dice que él empieza a soñar con su mamá que leía la Biblia le hablaba del liceo le hablaba de Josué y de todo ello y se pone a pensar y empieza a soñar en ese momento y pierde el sueño se despierta no duerme y de pronto de madrugada se duerme porque dicen los mendigos eran a partir de las 5 de la mañana a 4 de la mañana a las 6 ya no había nadie todos los negocios eran de 4 a 6 todo el mercado y en los mercados así es de madrugada todo el negocio los mayoristas los minoristas están todo el día pero los mayoristas dicen la madrugada entonces allá dice que era así los mendigos tenían que ir bien de madrugada a las 6 de la mañana ya no había nadie entonces dice que él se duerme cuando se despierta a 9 de la mañana y ahora cuando sale se va todo silencio no hay nada y ahora no con medio día no con medio día se sienta y se recuesta en una piedra y el profeta dice cuando se recuesta en una piedra se acuerda de los sueños que ha tenido de su mamá y dice y al acordarse de su mamá él se acuerda cuando de niño su mamá le leía y dice él veía de niño sí él veía de niño y el profeta nos narra dice yo no sé puede que sea puede que sea bábula pero esto me suena real y el profeta nos narra de como Bartimeo de joven todo él veía y tuvo una esposa tuvo una hija pero dice que cuando está ciego adquirió un corderito que lo guíe y una par de palomas si las palomas saltaban de tal manera entrenadas que distraían y de esa manera él ganaba su propina pero en una de esas dice que se enferma y el médico le dice que no hay no hay posibilidad para su hijita y él va y dice le pide a Dios Señor si tú sanas mi hija yo te sacrifico mis palomitas y dice su hija sanó el pues sacrificó sus palomitas la siguiente cosa dice que va y se enferma su esposa también el médico le dice que no había oportunidad va dice ahora a Dios y le dice Señor si mi esposa se sana tú la sanas yo sacrifico mi cordero y se sanó la esposa entonces él va y sacrifica al cordero y el sacerdote le dice Martimeo ¿qué vas a hacer? este cordero son tus ojos no todos los corderos están entrenados para guiar a un ciego este corderito está entrenado son tus ojos yo toma dinero dice le dio el sacerdote dinero toma dinero anda a comprar yo un cordero y lo sacrificas no dijo ¿por qué? yo a Dios no le prometí un cordero yo a Dios le prometí mi cordero y el profeta dice cuando una persona empieza a ponerse serio con Dios Dios le empieza a entrar en una atmósfera que él empieza a desear un mejor mundo para él cuando uno se pone bien serio con Dios le dice pero Martimeo ¿qué vas a hacer? sin tus ojos sin este cordero dice lo único que Martimeo le dijo Dios proveerá para Martimeo ojos pero Martimeo no con esto no hay negociación dice yo le dije a Dios que le daría mi cordero no un cordero y lo sacrificó y en esos mismos días sucede eso y sale y se recuesta en una piedra ya a 9 de la mañana y y de pronto empieza a tocar la piedra y era enorme y se acuerda de los días de Josué dijo esta es una piedra del muro que derribó Josué y se acuerda de las historias de la Biblia en esos días de Josué dice mire ¿qué le viene a su pensamiento? en esos días de Josué descendió ese general con la espada desenvainada y le enseñó los secretos por eso que nadie le tenía a Josué por eso que derribó estos muros si yo viviese vivido en esos días seguro que con todo ese poder sobrenatural yo hubiese recibido mi vista y luego siguió pensando dice se acordó del liceo si hubiese vivido los días del liceo seguro que hubiese recibido mi vista ¿quién empezó a desear? viste ojos su sanidad ¿por qué lo deseaba? porque estaba cerca lo que lo podía sanar por eso cuando cuando lo llamó a Jesús Jesús le dijo ¿qué quieres? le dijo mis ojos porque él fue preparándose eso no a ver a ver a ver ¿qué quiero? no ya venía desde atrás haciéndose firme la decisión de ver si yo viviera en esos días y el profeta dice él no sabía pero dice a menos de un kilómetro estaba el mismo general que descendió en los días de Josué con la espada desenvainada el mismo venía en camino el que derivó los muros de Jericó estaba ahí el mismo que estaba dice en el liceo abriendo los ojos sanando resucitando los niños el mismo estaba ahí por eso que él pensaba en ese poder porque estaba cerca de él cuando pensamos ser mejor cristianos porque a nuestro red del lado está el poder para hacerlo pero si pensamos ser tal vez débiles porque también tiene el poder de ser débiles ahí nuestro pensamiento está siendo afectado de la atmósfera en la que vivimos por eso hay que saber vivir en la atmósfera correcta para que nuestro pensamiento sea afectado de eso por eso dicen cuando dice él vino dice la gente gritó y todo lo tiraron por el suelo y una muchachita fue a levantarlo y se le tocó al rostro y dijo tú eres joven y eres amable que raro ver una jovencita toda amable le dice porque esto es tabulla le dice que usted no sabe le dice no sabe que el hijo de David la profecía del Mesías está cumpliendo que él le dice la profecía del Mesías porque sabes que es él usted no le ha ido que sería un profeta que conocería los corazones de la gente y empezó a contarlo todas las veces que Jesús discernió él es el hijo de David dónde está dígame dónde está dice mire va en esa dirección le señaló con la mano le movió su mano y empezó a gritar y el profeta dice no se podía escuchar a nadie porque unos lo insultaban otros gritaban y el profeta y el profeta dice Jesús se detuvo no lo detuvo su voz la fe de Bartimeo lo detuvo y el profeta dice Bartimeo hizo algo más grande que es Josué porque Josué detuvo el sol natural la creación Bartimeo detuvo al creado con su fe entonces dice Jesús vino y le dijo ¿qué quieres? mis ojos porque primero tengo misericordia de mí pero bueno te doy una propina no 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 mis ojos ya lo tenía definido ¿por qué anhelaba? porque ahí estaba alguien que estaba cumpliendo profecías que abría ojos de ciegos sacaba de cárcel a los presos de casa de prisión lo que él necesitaba estaba disponible para sufrirlo por eso que cuando anhelamos un verdadero compañerismo porque existe está nuestro alrededor pero nuestros ojos están ciegos a eso cuando Ismael estaba deseando agua hambriendo por agua sediendo por agua y muriéndose por agua porque el pozo estaba ahí pero no veía pero cuando vino Dios le abrió los ojos no dice que hizo un pozo de arteciano le abrió los ojos porque el pozo estaba ahí hay cosas que están estamos ciegos a eso porque ahí está la realidad que nos estamos buscando y buscamos la fe de rap está disponible si anhelamos una realidad mejor del cristiano está disponible un mejor compañerismo está disponible como te dices decíamos vamos a viajar está disponible hay plata para eso eso es para que nos demos cuenta que lo sobrenatural necesitamos esa plata no podemos viajar démela no existe no existe no existe es para viajar y era cierto y era cierto y después me dice me dice la persona que me ayudó dijo la puedo utilizar para aquellos que te quieras la puedo utilizar para eso que pienso lo que yo le comenté que que tener todo lo que tienen los demás para que que hermano tengo una pregunta este conforme a la intercesión si porque dice la palabra el señor el apocalipsis 10 1